SANTO, SANTO, SANTO SANTO, SANTO, SANTO SANTO, SANTO, SANTO SANTO, SANTO, SANTO Y sus coronas de oro Rinden tanto el trono Glorioso del Señor Santo, santo, santo La inmensa muchedumbre De ángeles que cumplen Tu santo voluntad Ante mi se postra bañada con tu hume Ante ti que has sido Que eres mi ser Santo, santo, santo Por más que estés velado E imposible sea Tu gloria contemplar Santo, tú eres solo Nada ya tomado Tempo de lo perfecto Fueza y caridad Buenos días hermanos y amigos es un placer saludarles en esta mañana Y muchas gracias por conectarse con nosotros Así que bienvenido, bienvenida a la iglesia bíblica Y bienvenido a los que se encuentran aquí con nosotros Sean bienvenidos hermanos y hermanas Gracias por acompañarnos en esta mañana Gracias por su esfuerzo de estar aquí Así que gracias a Dios porque podemos separar este tiempo Para exaltar y ser alimentados con la palabra de Dios Así que en este momento vamos a seguir alabando y adorando a nuestro Dios Todopoderoso Así que les animo ahí en su casita Cante y adore con nosotros Y somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamado para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Díganos Somos el pueblo de Dios Su sangre nos revivió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y sin percibos Llevaremos Llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Ya hay entonces esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo Que su amor es verdad Oh sí Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo especial Somos el pueblo especial Llamado para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Llamado para anunciar Llamado para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Llamado para anunciar 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 Al mundo De su amor y verdad Aleluya Que hermoso entender Que el pueblo de Dios Tiene una tarea De anunciar Del amor de Jesús A cada vida y cada corazón Amén Aleluya Vamos a usar nuestras manos Vamos Hoy te alabamos Señor Y declaramos Que tú eres nuestro Dios Eres el Dios de amor Ya no somos esclavos Del temor Hoy te adoramos Señor Y te cantamos Y te cantamos con nuestro corazón Te damos todo el dolor Sobre el cielo, la tierra Tú eres Señor Eres digno de gloria Sobre toda la tierra Tú eres Dios Eres digno de recibir Toda adoración Todo el dolor Sea a ti Tú eres digno de gloria Sobre toda la tierra Tú eres Dios Eres digno de recibir Toda adoración Todo el dolor Sea a ti Tú eres signo de gloria Aleluya Gracias Señor Hoy te alabamos Señor Y declaramos Y declaramos Que tú eres nuestro Dios Eres el Dios de amor Ya no somos Ya no somos esclavos Del temor Hoy te adoramos Señor Y te cantamos con nuestro corazón Te damos todo el dolor Sobre el cielo, la tierra Tú eres Señor Eres digno de gloria Sobre toda la tierra Tú eres Dios Eres digno de recibir Toda adoración Todo el dolor Sea a ti Tú eres digno de gloria Eres digno de gloria Eres digno de toda nuestra alabanza Gracias Señor Dígalo Eres digno de gloria Tú eres santo Eres rey de toda creación Tú eres digno de gloria Tú eres digno de gloria Dígalo Sobre todo Tú eres Dios Que eres digno de recibir toda adoración, por el honor sea a ti, tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios. Que eres digno de recibir toda adoración, por el honor sea a ti, tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios. Que eres digno de recibir toda adoración, por el honor sea a ti, tú eres digno de gloria. Y tú eres digno de gloria. ¡Vale signo! ¡Vale un fuerte aplauso al Señor! 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 Dios es por nosotros y nos podrá vencer, que nos podrá vencer. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Mi Dios es poderoso, mi Dios, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Mi Dios es grande, Dios es poderoso, mi Dios, mi Dios. Levante un fuerte aplauso al Señor, los que estamos aquí, y claro que los de casa también, adore y exalte al Señor. Señor, acabamos de cantar que nuestro Dios es grande, ¿cuántos sabemos que Dios es grande y poderoso? Y Él no comparte su poder y su gloria con nadie, Él es eterno, y Él es nuestro Dios todopoderoso. Todos sabemos que hoy en día la gente está manejando mucha angustia, la gente está manejando mucha preocupación. Y más que nunca hoy necesitamos la paz de Dios en estos tiempos de crisis. Que en esta canción, mis amigos y hermanos, Dios nos recuerda, Dios nos recuerda que somos sus hijos. Ya no somos esclavos del temor. Nacimos esclavos y nacimos esclavos y nacimos esclavos, pero Jesús nos libró. Y tenemos que seguir luchando con la vida, claro que sí. Pero Dios está a tu amparo, Dios está contigo. Y recuerda que ya no somos esclavos del temor. Tú y yo somos hijos. Somos hijos de Dios. Me vuelves hoy con una canción, una melodía de tu amor. Cántas libertad y la adversidad hasta que humillar. Temor ya no soy. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Señor. Desde el vientre fui, escogido en ti. Me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre, recibido en ti. Tu sangre, recibido en ti. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Ya no soy un esclavo del temor. No soy un esclavo del temor. Yo no soy un esclavo del temor. Yo no soy un esclavo del temor. Yo no soy un esclavo del temor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Más. Más. Ojo. el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor, me rescataste, me rescataste y yo cantaré, tu sol y tu alegría, abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor, me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo, yo soy, yo soy el amor de mi voz, yo soy hijo de Dios, gracias, yo no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Que hermoso reconocer Señor, que si nacimos esclavos, pero tú pagaste la cruz, por nuestra liberación, y hoy en el día Dios, tú no das autoridad, en que Cristo somos más que vencedores, digno eres de nuestra adoración Señor. Hay momentos, que las palabras no alcanzan, para decirte lo que siento, por ti mi salvador, te agradezco. Te agradezco. Te agradezco. Te agradezco. Por todo lo que has hecho. Por todo lo que haces Y todo lo que harás Y todo lo que harás Te agradezco Por todo, todo lo Lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Vamos a cantar una vez más Hay momentos Que las palabras Que las palabras no alcanzan Por todo lo que haces Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Por ti, mi salvador Te agradezco Te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces 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 Dígalo una vez más Por todo lo que haces Por todo lo que haces Si estamos agradezco Si estamos agradecidos Levanten un fuerte aplauso Santiago Santiago Tiene el lugar Buenos días a todos Bienvenidos aquí A la Iglesia Bíblica de McAllen, Texas Me llamo Santiago Soy el pastor Soy el pastor Y quisiera darles Una bienvenida cordial A nuestra Iglesia Good morning Welcome to Iglesia Bíblica Here in McAllen, Texas My name is Jim I'm the pastor I want to welcome you To our service this morning Wherever you're watching us from On your cell phones On your computer Some of you watch In your living room On the television Throwing the image To your TV Wherever you are We're glad you're worshiping With us today Because we are the church You and me We are the church Que bueno que nos están viendo Donde quiera que nos están viendo Algunos nos están viendo Desde sus celulares A través de sus televisiones Otros en sus computadoras Pero que bueno que están con nosotros Porque nosotros somos La Iglesia La Biblia dice Que bueno es alabar a Jehová Y cantar a su nombre Y esto es lo que estamos haciendo juntos The Bible says It is good to praise the Lord And sing praises to his name And that's what we're doing This morning We're worshiping Jesus together And we have a great service For you this morning If you didn't show up yesterday For our autumn Vacation Bible school You missed out Tell the child next to you You missed out Si no estuvieron ayer En nuestro primer sábado La escuelita de Atoño Perdieron algo bien bonito But you know what the good news is It's right on YouTube And on Facebook And you can go right back And you can watch it again Lo bueno es que todavía está ahí En Facebook y en YouTube Y pueden ir ahí Y verlo de nuevo Ayer recibimos textos Y comentarios Y algunos videos Desde Querétaro Desde tres ciudades en Jalisco Desde la Ciudad de México Desde Monterrey Saltillo Miguel Alemán Reynosa Rio Bravo Y otras ciudades más Alamo, Texas Edinburgh También la ciudad Lejos de McAllen Algunos de Misión Y todavía falta Algunos de ustedes Yesterday we received comments During our VBS And pictures In some videos From Querétaro Saltillo Monterey Ciudad Guzmán Jalisco And a few other cities In Jalisco Here on the border From Reynosa Miguel Alemán Rio Bravo A lot of kids Are sending us videos And we want you To be a part of that too Because guess what There's going to be prizes And a raffle You can do other things So check in with us Okay Check in with us At our Autumn VBS Esther Can you do me a favor And find me some Double A batteries For this microphone Because it's going to die I think the batteries I had are weak Okay And so this is live TV folks So right in the middle here We're going to switch The batteries out In just a second También toda esta semana Tenemos actividades Todos los días Tenemos una transmisión A las dos Cafecito con el Pastor Jim Gilberto Garay También está compartiendo Mi mamá Cafe con Clarita Carlos con su V8 Y otros Y son bienvenidos De también Acompañarnos Todos los días A las dos So all week long We still have our programs Going out at 2 o'clock Coffee with Clara V8 with Carl Gilberto Garay Does some preaching And singing Once in a while I get my Dallas Cowboy mug And I share a few thoughts With you at 2 o'clock Every day this week By the way Did you know The Cowboys Started playing again Okay Be in prayer Everybody be in prayer Alright Y también Can jump on And be a part Of that Many people have asked us In October which is October 4 Many years Welcome Pat It's nice to have you With us today God bless you Bienvenida Patricia Que bueno que estas con nosotros They have been Many 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 years In Mexico And missionaries And now Robbie Most of the time Travels And preaches And he's a mentor To pastors And to missionaries Han estado por muchos años Ministrando en el país de México Y ahora viajan por todo Latinoamérica Y a veces hasta Europa Ministrando la palabra de Dios And Robbie's been our friend In our church For many years also And we have As the years go by We treasure our friends Don't we Roberto y Patricia Han sido nuestros amigos Por muchos años Y amigos verdaderos Son un tesoro No es así Así que vamos a dar la bienvenida A Roberto Evans Muchas gracias Pastor Jim Thank you very much Jim Es un gusto estar aquí Con todos ustedes En esta mañana Creo que es la primera vez Que he predicado en vivo A personas vivas En presencia Viva En seis meses It's a great pleasure To be here with you today And I think this is the first time I've actually preached To a live In six months So Estamos listos ¿Listos? Bueno Yo les invito Que abran sus Biblias Al segundo libro de Reyes Capítulo seis We're going to open our Bibles To the second Kings Chapter six Y quiero leerles Una historia allá Que es un poco diferente I'd like to read you A story there That's just a little bit different Y es la La historia De cuando Eliseo Hizo hacer flotar La cabeza De una hacha Que fue hecho De hierro And it's a story About the time That the prophet Elisha Made an iron axe head Float Capítulo seis Segundo de Reyes Dice esto Los hijos De los profetas Dijeron a Eliseo Y aquí El lugar En que moramos Contigo Nos es estrecho Vamos ahora Al Jordán Y tomemos De ahí Cada uno Una viga Y hagamos allí El lugar En que habitemos Y él dijo Andad Y dijo Uno Te rogamos Que vengas Con tus siervos Y él respondió Yo iré Se fue pues Con ellos Y cuando llegaron Al Jordán Cortaron La madera Y aconteció Que mientras Uno derribaba Un árbol Se le cayó El hacha En el agua Y gritó Diciendo Ah señor Mío Era prestada El varón De Dios Preguntó Donde cayó Y él le mostró El lugar Entonces cortó Él un palo Y lo echó allí E hizo flotar El hierro Y dijo Tómalo Y él extendió La mano Y lo tomó Vamos a orar Padre te damos las gracias Por esta oportunidad De estar todos aquí juntos Father we thank you For this opportunity For all of us To be here together Y sobre todo Sabemos que tú Estás con nosotros En esta mañana And above all else We know that you are here With us Wherever we might be In this morning Bendice A tu palabra Bless your word Y en el nombre De Jesús Te lo pido In Jesus name I pray Amen Se van a acordar Que habían dos profetas Muy poderosos En la historia De Israel You're going to remember There were very There were two Very powerful prophets In the story Of Israel Se llamaban Elías Y Eliseo Elijah And Elisha El nombre Elías Quiere decir Que Jehová Es Dios The name Elijah Means God Jehová Jehová Is God Y luego el nombre Eliseo Quiere decir Que Jehová Es nuestra salvación The name Elisha Means God Is our Savior Entonces Cuando tú ves A estos dos nombres When you see These two names Puedes ver Reflejado En el ministerio De los dos En sí El significado De su nombre When you see The name Of these two guys You can look And you can Actually see The nature Of those names Reflected In their ministries ¿Por qué? Why? Porque Elías Siempre estaba En un pleito Con alguien Para determinar Quien era El Dios De Israel Why? Because Elijah Was always in a conflict With somebody With the end In mind Of determining Who was really The God of Israel Not Baal But God Luego Eliseo Si tú lees La vida De Eliseo Ves que Él constantemente Estaba haciendo Milagros Y ayudando A diferentes personas When you read The life Of Elisha You see That he was Always doing Miracles That helped People He was always Helping people With the miraculous Y en este capítulo En esta sección Que acabamos De leer And in this section That we just read Vemos Uno de los milagros Que hizo Eliseo We see One of the miracles That Elisha Did Y la Biblia Nos dice Que Eliseo Tenía una escuela De profetas The bible says That Elisha Was directing A school Of prophets Y un día Nos le dijeron A Eliseo El lugar En donde estamos Está muy chiquito They told Elisha They said Sir The place Where we're living Is very small Y entonces Sugerieron Lo siguiente Therefore They suggested The following Permítenos Irnos Al Jordán Y que cada quien Corte una viga Y vamos a edificar Otro edificio Allá más espacioso Let us go down To the Jordan Let Elisha First cut a log Let us build Another building That would be More spacious Where we could All fit Cuando hicieron La sugerencia A Eliseo El dijo Órale Adelante When they suggested That to Eliseo To Elisha He says Ok Go for it Y una vez Que el dio Su permiso Le hicieron Otra pregunta And when he'd given His permission They asked him Something else Le dijeron Queremos que tu Nos acompañes Sir We would like you To come with us Y el dijo Está bien Yo voy And he said Ok I'll go Cuando llegaron Allí A la ribera Del Jordán Comenzaron A tumbar Árboles When they got To the edge Of the Jordan They started To cut wood Pero algo Con uno De los muchachos Inesperado But something Unexpected Happened With one Of the young Men Estaba cortando Un árbol Con una hacha He was chopping Down a tree With an axe Y yo no sé Precisamente Como ocurrió Lo siguiente I'm not quite sure How the following Happened Pero en dar Un hachazo Al árbol La cabeza Del hacha Que era De hierro Voló When he hit The tree With the axe Or however He hits it And boom The axe Head Flies off The handle And boom There it goes Y cayó La cabeza Del hacha Que era Hecho De hierro En el río Jordán And the axe Head was made Of iron Boom Falls into The river Jordan Cuando el muchacho El muchacho Vio esto Se espantó When the young Man saw that He was terrified Y gritó A Eliseo Diciendo And he called Out to Elisha Diciendo Ay señor Fue prestada La hacha My master Help me Because the axe Head Was borrowed It wasn't mine So the prophet Comes over El profeta Se acerca Y dice Por donde cayó La cabeza Del hacha And he says Where did the axe Head fall Yo me imagino Que el muchacho Dice Por allá And I imagine That the young Man said Well right there Pero tengo que creer Que el agua Estaba un poco Profundo Porque el muchacho No se metió Inmediatamente Buscar la cabeza Del hacha I have to think That the water Was a little deep Because the young Man just didn't Jump in To get the axe También podría ser Que la corriente Era muy fuerte Could be also That the river Current was very strong Dependiendo En que parte Del año fue Conforme a la época Del año Entonces Eliseo hizo algo Interesante No se metió Él al río Elisha did something Very interesting But he didn't get Into the river To look for A lo contrario Cortó Dice la Biblia Un palo The Bible says He didn't jump in But he cut a stick We use that term Y luego dijo ¿En dónde? And then He asked again Where? Por allá Right there Over there Y entonces Él tiró El palo Al lugar En donde La cabeza Del hacha Había caído En el agua Y de pronto Sale a flote La cabeza Del hacha Que era Hecha de hierro He throws The stick Into the river Right at the place Where the axe Had fallen in And the axe Comes right up To the top Floating Bueno Se van a dar cuenta Que este es Algo Raro You're going to Understand that That's a little Bit strange ¿Por qué? Porque la cabeza Del hacha Fue hecha De hierro Y el hierro Por abajo Se va Why? Because the axe Head was made Out of iron And iron Always goes down Si no me crees Piensa en el Titanic ¿Está bien? If you don't believe me Think about The Titanic ¿Ok? Está en el fondo Del mar It's on the bottom Of the ocean Entonces Cuando tú lees Este pasaje Dices ¿Qué quiso decir esto? When you read this You begin to ask yourself Well What did this mean? Porque muchos De los milagros Tenían un significado Because a lot Of the miracles Had a certain Significance To them Like Jesus Is on the bread Of life And the bread Comes down From heaven Jesus Jesus Dijo Yo soy el pan De la vida Después de multiplicar Los panes Y peces Los milagros Siempre tenían Un significado The miracles Always had A significance Y la pregunta Que ha habido Es esto ¿Qué quiso Decir esto? And the question Is What did this Mean? What did this Signify? Permíteme Decir Lo que voy a dar Es mi interpretación De que quiso Significar esto What I'm going to tell you Now is how I Interpret this What is What is the Significance That I see In this miracle Yo tengo meses Leyendo las vidas De Elías Y de Eliseo I've been reading The lives Of Elijah And Elisha For months He leído Todos los libros Que puedo encontrar Sobre el tema I've read All the books That I can find Sobre el tema On the theme Sin embargo Todos están Rascando la cabeza Nevertheless Everybody's Scratching their head ¿Qué ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Es interesante Ver La alegoría Que algunos Hacen de esto It's very interesting To see the allegory That some people Draw out of this No sé Cómo lo hagan I don't know How they do it Pero hasta Algunos Miran ahí La cruz Y la resurrección De Jesucristo Y yo digo Pues suena bonito Pero No me convence I say That sounds nice But I'm just Not quite Convinced Y hacen una Alegoría Para arriba Y para abajo They do all sorts Of allegories Trying to explain this And then there's Another school Of interpretation Y luego hay otra Escuela de interpretación Y lo que ellos Dicen Es esto And what they say Is this No es que Hizo flotar El hacha He didn't really Make the axe head float Sino que él Sabiendo Que había Ya un agujero Ahora en el axe En la hacha En donde estaba el palo But rather Him knowing now That since the The handle Was out There was a little Hole there That he could Get into Entonces Que él tomó El palo Y lo metió Así Y luego Ay lo levantó Así Some people Would say That he took A stick And he somehow Managed to get Down on the water And put it Into the The hole In the axe head Where the handle Been And so finally He gets it All the way To the top There's a lot Of different ways That people Interpret this Hay muchas Maneras Diferentes En que la gente Interprete esto Entonces Viendo Que hay un Gran mercado De interpretaciones Therefore Seeing there's a Great market Of interpretations Yo decidí Traerme Propia interpretación I decided To make my own Interpretation ¿Está bien? Yo sé Que su pastor Hace esto Frecuentemente I know Your pastor Does this Frequently I've known him For years ¿Qué pasó Aquí? ¿Qué pasó Aquí? What happened Here? Yo comencé A pensar En todos Los milagros Que Eliseo Había hecho I started To think About all The miracles That Elisha Had done Comencé A comparar Este milagro Con los Demás Milagros I started To compare This miracle With the Other miracles That he Had done Sus otros Milagros Después De cruzar El río Jordán Él sanó Las aguas De la ciudad De Jericho His other Miracles Really after Coming across The river Jordan With Elisha's Mantle The first Miracle That he did Was he Healed The waters Of Jericho Las aguas De Jericho Jericho Eran medios Venenosos Y todos Abortaban Los campos Se secaban En si El agua Estaba mal Y Eliseo Echó sal Y pum Las aguas Se sanaron The waters Of Jericho Were bad People would Abort Women would Abort Their babies The crops Were bad And he took Some salt And he threw It in the water Boom And the waters Were healed That's good Es de bueno Salvó a toda Una ciudad Sealed the whole city Se van a acordar Que el milagro Siguiente Es cuando iba Betel Y salieron Cuarenta y dos Muchachos o más Para burlarse de él Y él no más Pues los maldico Y salieron dos osas Y ahí les agarraron Bien feo You're going to remember That he went up To the city of Betel And a bunch of young men Came out To make fun of him Excuse me And when that happened He cursed them And two female bears Came out And attacked These young men Forty-two Were either killed Or wounded Depending on how You think of it Habían cuarenta y dos Heridos O matados Dependiendo de Como lo ves En el capítulo tres Chapter three Of second kings Ya en sí Salieron tres reyes El de Israel De Judá Y de Edom En contra De Moab Three kings Went out The king of Israel The king of Judah The king of Moab And they went out Perdón The king of Edom And they went out Against Moab No tenían agua En el desierto They didn't have any water In the desert Y entonces Elías O Eliseo Les profetizó Y les dijo Mañana va a venir agua Y no solo esto Dios les va a entregar Las Moabitas En la mano Estaban al punto De morir De sed He tells them Tomorrow Water is going to come And they were almost ready To die of thirst But it happened Pero sucedió En el capítulo 4 Encontramos una viuda Que habían venido Para llevar sus hijos Los acreedores Y el dijo No, no, no Ya vino Ya Traen todas las vasijas Y llénalas de aceite Y se van a multiplicar Chapter 4 Was a woman Whose husband had died And the creditors Were going to come And take her two sons And he says Get all the vessels That you can find Pour oil into them It will be multiplied And then the bottom line Is this She sold it all And was good Luego Tenemos a la Tsunamita Que no tenía hijo Y él le profetizó Que iba a tener Un hijo After that We find the Shunammite She didn't have a son He prophesized to her That she's going to have a son Después Encontramos Al gran hombre Naaman Se van a acordar De Naaman After that We find Naaman The great man The general from Syria Que era un leproso Él era un leproso Y nadie le podría sanar He was leprous And nobody could heal him Of his leprosy Pero Se van a acordar Que Eliseo le dijo Ve Zambúyate siete veces En el río Jordán Y serás sano But he came to Elisha And Elisha said Go to the river Jordan Baptize yourself Seven times And when you come out You'll be alright Dicho y hecho Así fue As he said So it was Then you come to chapter 6 Y luego encontramos Este episodio We get to chapter 6 We find this Y después Encontramos Que el rey De Siria Quería Atacar a los Israelitas Chapter 6 The king of Syria Wanted to attack The Israelites Pero cada vez Que venía Eliseo Le revelaba Rey de Israel Por don't But every time He would come Elisha Would warn The king of Israel By revelation Of where they're Going to come And Pues en sí Se frustró Rey de Siria Pensando que había Un traidor Entre la bola The king of Syria Got frustrated Saying Who's for the other guy Y luego Viene la gran Lo que voy a llamar Sitio De la ciudad De Samaria Next after that Was the great Siege of the city Of Samaria Cuando no tenían Nada para comer Dentro de la ciudad When they didn't have Anything to eat In the city And Elisha Prophesied to them And said Tomorrow at this time Y no tenían Nada que comer Pero Eliseo Les profetizó Diciendo Mañana a esta hora Va a haber Harina de trigo Harina de cebada Etcétera 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 Y así fue There was nothing To eat But he prophesied To them That tomorrow There would be Wheat There would be Barley Wheat And that everybody Would eat Cosas increíbles What do I see Why is this story He was a person La hacha General over all of Syria Sin una cosa Que un niño And she prayed As believers Yo puedo orar Yo puedo orar Y Dios me puede sanar I think if I have a cold I can pray And God can heal me También creo que si tengo un cáncer Yo puedo orar Y Dios me puede sanar I also think that if I have a cancer Por favor No me molestes con estas cosas chiquitas Solo cosas grandes I don't think God looks at us Que un niño Que un niño que está llorando Diciendo que vuelva a mi casa Mi perro In the end What's the difference Between somebody Who's asking for a million dollars Or a little kid Who's praying That his lost dog Would come home Dios Ve Dios Mira God sees He observes Y entonces Nunca debemos Pensar Que Dios No está interesado En contestar A la cosa más chiquita We should never think That God is not interested In answering the most What appears to be Insignificant thing ¿Por qué? Why? Porque Dios es bueno Dios es misericordia God is good He's merciful Y yo creo que Él mide Las peticiones I think he measures petitions No por la grandeza De la petición Sino por el lugar El dolor La necesidad Que hay en el corazón But I think rather By the place The size The need In the human heart Entonces cuando yo veo Esta parábola O esta historia Therefore when I see The story I say pues ¿Qué ondas? When I look at this I say What's happening? Porque es Nomás La cabeza de una hacha Claro era prestada It's just an exit It was just Lost Pero Dios Le contestó But God Answered him Y hasta que creo Que Dios le contestó Con alegría Y de buena voluntad Porque Dios Está Con su Pueblo He answered him Because God is good He likes to answer He loves us Entonces termino Con esto Puede ser Que tú estás Sufriendo Una situación Pequeña Pero es Un Aguijón En tu Carne It could be You're suffering A small Situation But it's A thorn In your Flesh No dejes Que el Diablo Te diga Que Dios Solo Contesta Lo Grande Don't Let The Devil Tell You That God Only Answers Big Things ¿Por qué? Porque te va a empujar A una zona De cosas Tan grandes Que nunca Viene La Respuesta Why? Because the Devil Push You In The Things Are So Big No Answers Going To Come Y Luego Te va a Decir Dios No Contesta Me Hago La Pregunta Si La Palabra Que Jesús Dijo I Ask Myself The Question Of The Word That Jesus Said That He Was Faithful In That Which Is Least Will Also Be Faithful In That Which Is Great Me Hago La Pregunta Si Este Texto No Se Pudiera Aplicar A La Respuesta De Dios A Nuestras Peticiones If We Couldn't Apply That To Jesus Response To Our Petitions Yo Quiero Que Dios En Un Sentido Nos Tiene Que Enseñar Que Él Es Fiel En Lo Poco I Think He Has To Teach Us That He Is Faithful In A Little Para Que Podamos Avanzar A Lo Grande Entonces Yo Voy A Orar Oigo La Música Y Siempre Tocan Cuando Que Se Baje El Pastor El Predicador Es Es La Señal Mágica Y No Es Un Ángel Es El Pastor Diciendo Entonces Vamos Orar Porque Al fin De Cuentos No Hay Petición Fuera De lo Que Es La Visión O El Can De Dios There Is No Petition That's Outside Of God's View Or His Interest Let's Pray Oremos Señor Gracias En Esta Mañana Por Esta Oportunidad De Compartir Thank You Lord For The Opportunity To Share This Morning Ayúdanos Señor A Ampliar Nuestro Entendimiento De Quien Eres Tú Help Us To Enlarge Our Understanding Of Who You Are No Eres Un Dios Solo Interesado En Las Cosas Grandes 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 Aunque Si Operas Allá You're Not A God Who's Just Interested In Great Things Even Though You Operate There Tú Eres Un Dios Interesado En Contestar A Una Las Cosas Más Pequeñas You're God Interested In Answering The Smallest Of Things Y Nosotros Somos Hijos Y Hasta Niños Tuyos And We Are Your Children We're Like Babies In The Kingdom Of God Y Entonces Dios Tú No Desprecias Nuestras Peticiones Therefore You Do Not Despise Our Petitions Gracias Señor Thank You Jesus Lord If there's Anybody Listening This Morning With A Need That's Either Great Or Small Inclina Inclina Tu Oído Y Contesta Bow down Your ear And answer Oh God Porque Tú eres Bueno Y Tu Misericordia Es Para Siempre Because You Are Good And Your Mercy Endures Forever God Bless You Hay momentos Que las palabras No alcanzan Para decirte Lo que siento Por ti Mis Salvatos Hay momentos Que las palabras No alcanzan Para decirte Lo que siento Por ti Mis Salvatos Te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que has hecho Por todo lo que has hecho Vamos a dar de pie y lo cantamos una vez más Todo Levanta tu voz Y Te agradezco Hoy Hay momentos Hay momentos Que las palabras No alcanzan Para decirte Lo que siento Por ti Por ti Por ti Mi salvador Por ti Hay momentos Te agradezco Te agradezco Te agradezco Te agradezco Por todo lo que has hecho 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 Te agradezco Te agradezco Te agradezco Que Dios los bendiga Mis hermanos y amigos Que pasen una linda fin de semana Y un principio nueva semana Que Dios los bendiga Nos vemos